San Agustín Bastante 430 d.C. y ponlo Lista, ahora ve ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Máximo! ¿A dónde vas con esa espada? Voy a llevársela a Fabio, el centurión ¿Desde cuándo vende tu padre espadas? No, obispo Agustín, no la vende, es un regalo Ve entonces, pero ten cuidado, no vayas a lastimarte ¡Centurión! Mi padre ha hecho otra espada Ah, entonces se la daré a alguien que pueda usarla Máximo, espera ¿Ves a aquella chica? ¿La de rojo y pelo largo moreno? Lucila Sí, dale esto y dile que siento las cosas que le dije el otro día ¡Lucila! ¡Lucila! Máximo Esto es para ti ¿De dónde lo has sacado? De Fabio, el centurión Y dice que siente lo que te dijo el otro día Quédatelo ¿Todo? Sí, todo Otra vez Sujeta Ataca Te estaba buscando Hemos empezado a meter tus libros en los barcos Primero debo hablar con el gobernador ¿Pretendes todavía detener ese ataque? Mantener la esperanza es mi obligación Los vándalos podrían atacar la ciudad en cualquier momento Nos iremos cuando podamos ¿Cuántas veces he de decíroslo? ¡Vamos! Pienso que ese es el punto más débil Sí Allí Valerio Suspende el enrolamiento de los civiles Fue una iniciativa de Fabio, el centurión No mía Si te preocupa el futuro de la ciudad, suspéndelo ¡Me preocupa! Por eso no lo suspenderé Esos hombres son conducidos a una masacre No Son conducidos a la gloria Hay más gloria en luchar por la paz que en hacer la guerra La guerra hizo grande a Roma La guerra no La virtud La virtud de Régulo De Escébola De Escipión Exacto ¿Y por qué los cristianos queréis cambiarlo todo? Cambiar no Renovar Preservar lo bueno Y transmitirlo a los nuevos ciudadanos Roma para los bárbaros Llamamos bárbaros a los que no conocemos No Llamamos así a los que conocemos lo suficiente para ver que nunca serán como nosotros ¿Y qué tenemos nosotros tan especial? Somos Una muralla Defendiendo nuestra ciudad A este lado hay orden, seguridad y ley Al otro lado hay caos Anarquía Esta es una muralla de muchos siglos Que no puede ser destruida Toda muralla es destruida antes o después No las construidas por romanos ¿Qué pretendes hacer, Valerio? ¿Derrotar a los vándalos y de ese modo presentarte como el salvador del imperio? ¿El nuevo cónsul? Tal vez ya sería cónsul si no hubiera sido por ti No puedes culparme por renunciar a la maldad ¿Maldad? ¿Es así como llamas a nuestra amistad? Míranos Ahora yo soy el gobernador de una pequeña provincia Y tú, un simple obispo Si no hubiera sido por ti hubiéramos tenido un gran futuro ¿Recuerdas cuando nos fuimos de aquí para ir a Milán? Milán La sede del emperador Ahora tu discurso contra Ambrosio urge Me encerraré en mi casa y no pensaré en nada más No creo que eso sea posible ¿Por qué? Creo que tendrás compañía Cálida Madre Acabo de mudarme aquí Así que tendré que reorganizarme Nos arreglaremos de alguna manera Vamos, vamos Pasad, pasad Rápido, rápido, arriba, arriba Madre Tú dormirás aquí, en esta estancia En esta Nosotros arriba, con Adeodato Os enseñaré dónde pondréis vuestras cosas Tendré que compraros nueva ropa Ropa bonita Para que podáis venir a la corte Voy a dar un discurso delante del emperador Lo siento Está cansado Necesita dormir Lo siento Cógelo Voy a recoger esto Cálida Lo harás más tarde Más tarde Creo que es mejor que te lo lleves Llévatelo arriba Ve, ve, arriba Volverás a acostumbrarte a tu familia Me mentiste Estaba avergonzado ¿De qué? ¿De tu familia? De mí mismo Estoy aquí gracias a los maniqueos Temía que no estuvieras orgullosa de mí ¿Lo estás de ti? Desde luego ¿Qué más podría esperar? ¿Has conocido al obispo Ambrosio? Sí ¿Le conoces? Gracias Es el segundo del Papa Siricio El obispo más escuchado en todo el mundo ¿Y eso? ¿Por qué? Hasta hace diez años Ni siquiera estaba bautizado Pero ya era un hombre importante A los treinta años Ya era el gobernador de toda la provincia Era tan querido Que cuando el obispo murió La gente le pidió que ocupara su lugar ¿Y él aceptó? Desde luego Dio todo lo que tenía a los pobres Y ganó una nueva vida Si tú lo dices Yo no Lo dicen las sagradas escrituras Sí Son sagradas Pero cuando las lees Dicen que Dios Creó al hombre A su imagen y semejanza ¿Te imaginas a un Dios Que se pareciera a mí? Dos brazos Dos piernas Aseándose cada mañana Seguro que no hablaría Tanto como tú ¿Te has escuchado Agustín? Ni siquiera puedes hablar un momento de Dios Sin pronunciarte sobre ti mismo Ahora ve con cálida Has sufrido mucho por tu culpa ¡Gracias! 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 ¿Qué crees que estará soñando? Necesitaba a su padre Carita Lo siento Siento haberme ido sin decírtelo No tenías ninguna obligación Pero debería Haberlo hecho Sí Deberías 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 Tenemos el mejor arroz Acérquense Por favor Hermanos Hermanos Hermanas La letra mata Pero el espíritu da vida Las palabras de Pablo Tienen dos significados El primero Es que la Biblia No hay que entenderla En sentido literal Dios creó al hombre A su imagen y semejanza No significa Por ejemplo Que Dios se pueda parecer al hombre En el sentido material En el sentido material Nuestra vida espiritual Nuestra capacidad para amar Nuestra libertad Eso Eso es en lo que el hombre Se parece a Dios Pero estas palabras también tienen otro significado Pensad en los ríos Pensad en los ríos de las montañas Hacia la muerte Hacia la muerte Hacia la muerte Incluso en este sentido Madre Madre Agustín Agustín ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar con Ambrosio Y tú vendrás conmigo Abrir paso Abrir paso Abrir paso Debo hablar con el obispo Nosotros también Soy el orador de la corte Ya, seguro Y yo soy el rey de Persia Agustín, por favor Aplausos Agustín Agustín Agustín, es tu turno Adelante Pueden ver al obispo Obispo Ambrosio Cuánto honor Mi madre, Mónica Ella es la que insistió en que viniera a veros Es un honor conocer a la madre del nuevo orador ¿Eres católica, hija mía? Sí Esta vez somos mayoría ¿Estáis preparando otro sermón? Oh, no, no Son textos de Plotino Plotino Pero él no es cristiano No, pero es un gran filósofo Y hay mucha verdad en su trabajo Y como dice el Evangelio El que no está contra nosotros Está con nosotros Es decir, nadie contra vos Estaría contra la verdad Quien está contra la verdad Está contra mí Y claro, por esa razón Abandonasteis la sede del gobernador Mis razones no son tan visibles Tan aparentes como se pueda pensar No son visibles Como el tema del espíritu Del que hablabais en el sermón Son las escrituras de San Pablo Las que hablan de ello Yo solo comentaba sus palabras Invisible Pero creador de vida al mismo tiempo Sois un hombre inteligente, Ambrosio ¿No encontráis todo eso difícil de creer? ¿Es el amor que sientes por tu mujer visible? Yo diría que no Sin embargo Sí Sé que has podido crear una vida de él Algo muy tangible Me doy cuenta de que habéis indagado en mi vida ¿No es eso lo que tú estás haciendo ahora? Os merecéis vuestra notoriedad Seguro que en tu discurso para el emperador Tú avanzarás mucho Para establecer la tuya A primera vista todos parecemos iguales Una cabeza Dos brazos Dos piernas Por supuesto Hablando de piernas Uno preferiría las gráciles piernas de Blesila Que las del valiente Bautone Pero Hay alguien entre todos nosotros Que está por encima Alguien que se parece a nosotros De la misma manera Que un diamante se parece a una piedra Como un águila a una mariposa Como una estrella A la llama de una vela Nuestro emperador valentiniano Le debemos la paz del reino a él La prosperidad de los campos La buena fortuna de los cielos Solo a él Y no a un obispo Que reclama para sí El poder otorgado al emperador Y solo al emperador Al emperador Y no al obispo Se está refiriendo a un obispo Ha sido otorgado el poder por Dios Para actuar como mediador Entre la tierra y el cielo Para establecer Para actuar como mediador Entre la tierra y el cielo Para conducir a su pueblo A la salvación Para establecer Lo que es bueno Y lo que es malo Para conducir a su pueblo A la salvación Por lo tanto El emperador Y no el obispo Escuchará nuestras plegarias Nuestras peticiones Nuestros proyectos Él es nuestra fe Nuestro consuelo Nuestra esperanza Los campos Las casas También las iglesias Son suyas Si el emperador Decide que hay que requisarlas Nadie puede oponérsele Ni siquiera el obispo Ambrosio Porque quien no esté con nosotros Está contra nosotros Yo Vosotros Todos Le pertenecemos El discurso de ayer de tu hijo Tuvo mucho éxito Me siento avergonzada No es culpa tuya Debería haber sido mejor madre ¿Hay alguna madre mejor que Dios? Y aun así ¿Cuántos de sus hijos Le repudian? No pierdas la esperanza Si Agustín Hubiera sido un hijo fácil Dios no le habría dado Una madre como tú No No Adiós, Adiós, Adiós. Adiós, Adiós. ¿Dónde está? Estás aquí. ¿Qué? No, 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 no. Agustín, tengo grandes noticias. Vamos. ¿Qué crees que me ha pedido el emperador? ¿Un juguete? Un momento para sarcasmos. La emperatriz ha tomado las palabras de tu discurso al pie de la letra. Nos ha pedido que requisemos la basílica. Tú y yo. No bautone ni ninguno de sus oficiales. ¿Recuerdas que te dije que cada vez seríamos más influyentes? Magnífico. Pero no estoy seguro de si Ambrosio obedecerá. Tú eres la voz del emperador y el emperador es. Recuerda tu discurso, el mediador entre la tierra y el cielo. Convenciste a todos de ello. ¿Cómo podría Ambrosio ponerse a una orden del emperador? Celebremoslo. Por nosotros. Los maniqueos de Milán me han pedido que te invidia su rito mañana por la noche. No quiero saber nada más de ellos. Has sido maniqueo durante años. ¿Qué ha pasado? Años de oscuridad. No he tenido más que leer a Plotino para darme cuenta. ¿Es un filósofo cristiano? No. Son un gran filósofo. Agustín, tu presencia en la corte del emperador se debe en parte a ellos. Aunque no quieras ser un maniqueo, aparentalo. Aparentar. Aparentar que Valentiniano es un gran emperador. Que Bautón es un soldado. Que yo soy un maniqueo. Podemos aparentar lo que queramos, Valerio. Pero no todo se puede aparentar. ¿Cansada de la fiesta? Cansada de este palacio. A veces me apetece estar sola. Es difícil imaginar a alguien como tú sola. ¿Eso piensas? ¿Dónde está tu mujer? No estoy casado. Eso me suena raro en un hombre de tu posición. ¿Qué haces cuando te cansas de este palacio? Me marcho al menos durante un rato. ¿A dónde? A un lugar secreto. No digas nada más. O ya no será un secreto. No te diré dónde es. No te diré dónde es. Solo cómo es. Es una villa en un bosque, enfrente de un pequeño lago muy bello. Un lago que se alimenta de un arroyo natural. Y el lago está caliente. Siempre caliente. Cierra los ojos. Imagina, en pleno invierno, un buen baño en la noche y la nieve a tu alrededor. Nunca he visto la nieve. Deberías venir. Pero es tu lugar secreto. Eres bueno con las palabras. Tal vez algún día me convenzas para que te lo revele. Agustín. Obispo. Hiciste buen uso de mis palabras en tu diatriba contra mí en la corte. Han sido útiles para conoceros a vos y a Plotino. Bien. Pero ten en cuenta que Plotino solo nos ofrece lo esencial. Que la verdad no es una idea, un concepto o un estado mental. Es la manifestación en una persona divina. Estamos aquí en nombre del emperador. Magnífico. Y yo estoy aquí en nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El emperador demanda que entreguéis esta basílica a la comunidad arriana. ¿Demanda? Demanda. ¿En nombre de qué autoridad? De la autoridad que le ha sido otorgada. ¿Por quién? Por Dios. ¡Farsantes! ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo te atreves tú a llamar a Dios tu autoridad? ¿Tú no crees en Él? ¿Tú no crees en nada? Y hay algo peor. Invocáis el regreso de los demonios paganos. Perros con correa es lo que sois. Vagando alrededor, ladrando mentiras. ¡Callaos! Y buscad dentro de vuestro interior cuál es la verdadera verdad. Sólo la verdad os convertirá en hombres. ¡Hombres libres! Debemos informar de su conducta al emperador. Decirle que si quiere deshacerse de mí, que me ataque a mí, no a mi gente. ¡Vámonos! Agustín, recuerda lo que dije. No es el hombre el que encuentra la verdad, sino la verdad la que encuentra el hombre, porque la verdad es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le vamos a decir a la emperatriz? Que utilice la fuerza. Que envíe a Bautoni y a sus soldados a tomar la basílica. A la gente no le gustará. Se pondrán del lado de Ambrosio. ¡No! Porque tú, con tus palabras, harás lo posible para calmarles. Y tú, lograrás que estén de nuestro lado. Todo está ahora en juego, Agustín. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Ves cómo van haciendo el mosaico? Poco a poco, lentamente. Pero solo al final, cuando todas las piezas se han colocado, podrá verse toda la obra completa. Te dejo en las mejores manos. Tendréis muchas cosas de las que hablar. Mira, Diodato, ahí está tu padre. Agustín, me gustaría invitarte a mi villa. Sería un honor para mí. Escúchame, tienes un gran futuro por delante. Pronto tu voz será la más importante de toda la corte. Eso depende de muchas circunstancias. Tienes razón. De una en particular. Una que todavía tienes que conseguir. Una familia, rica para mantener tus ambiciones. Una como la tuya. Y debes saber que también tengo una hija. Dentro de dos años tendrá edad para casarse. Casarse contigo sería una solución, tanto para ti como para mí. Eso si pretendes que tu voz sea la más importante de la corte. Espera. Recuerdo la primera vez que te descalcé. ¿Has progresado desde entonces? Hemos recorrido un largo camino. Y a ti te queda mucho por recorrer. Sí. Hoy te estuve esperando con adiodato fuera del palacio. ¿En serio? Te vi y estuve a punto de ir hacia ti. Pero un elegante hombre me detuvo. ¿Y? Me marché. ¿Te marchaste? Sí. ¿Por qué? No quiero ser una molestia para ti. No me interpondré en tu camino. Nunca has sido una molestia. Nunca te ocasionaré perjuicio. Nunca me interpondré en tu camino. Es mejor para ti así. Un día lo comprenderás. Nunca me interpondré en tu camino. Nunca me interpondré en tu camino. ¡Adiós, Dato! ¡Cálida! ¡Adiós, Dato! ¡Mamá! ¡Cálida! 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 Mi amante fue arrancada de mi lado y de mi corazón El cual, aferrado al suyo, fue desgarrado y herido Y se volvió a África, donde dedicada a Dios, nunca conoció a otro hombre Dejándome con el hijo de ambos Pero yo, tan infeliz como estaba, no podía esperar dos años antes de obtener a la esposa que necesitaba Y así, me procuré otra amante No como esposa, desde luego Pero la enfermedad de mi alma, sería cuidada por ella No, 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 no Llegas tarde Veo que no has perdido el tiempo, Valerio Ahora observa Tendrás que hablar de ello en tu discurso En nombre del emperador valentiniano, os ordeno que salgáis inmediatamente La basílica será requisada antes del amanecer Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Dios no le pide al emperador su palacio Y el emperador no debe pedirle a Dios su casa Si existe un dios, obispo Ambrosio Reside en el palacio del emperador No en vuestra basílica Existe un dios, Valerio Y debe residir en el corazón de todos los hombres Incluido el tuyo No se tolerará ninguna oposición Lo que ocurra será porque así lo has querido Lo que ocurra, Valerio Es porque Dios Ha querido que ocurra Ordena el ataque ¿Contra civiles desarmados? Sí Desarmados Le contarás a la emperatriz que ellos bloquearon a tus soldados ¡Escudos! ¡Vamos! 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 Yo he hecho mi parte Ahora os toca a vosotros hacer que esto parezco la victoria Vámonos Me quedo Recabaré información para mi discurso Bien Necesitarás todo tu talento ¡Madre! ¡Madre! ¡Estoy aquí! ¡Agua! ¡Agua! ¡Trae agua! ¡Trae agua! ¡No! Todos amamos la paz. Nadie quiere la guerra. Pero no hay paz sin guerra. No hay paz sin guerra. Tampoco es bello ejercerla, pero alguien tiene que llevar esa carga. Alguien como el general Bautone. Bautone, un gran soldado de Roma que ha sido capaz de protegernos contra los feroces godos y los fanáticos cristianos. Por eso se merece nuestra gratitud por habernos defendido contra nuestros enemigos externos e internos. Por haber restaurado el honor de Roma. Por haber asesinado a gente inocente. ¡No! 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 ¿No tienes hambre? ¿Por qué no me miras? ¿No te gusta tu hijo? No. Déjalo. ¡Saca el niño de aquí! ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Porque tú estás. ¿Qué quieres de mí? Que puedas ser feliz. No soy feliz. No soy feliz. ¿De acuerdo? No soy feliz. Y no te quiero aquí. Puedes echarme, pero no te puedes echar a ti mismo. Recuerda bien quién eres. No soy feliz. 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 Nuntas genes vienen. Alex, provoca,ữante. ¡Qué hermosísima! Bueno, aquí te voy a hacer. Pero estas palabras también tienen otro significado. Pensad en los ríos de las montañas. Cuando encuentran un obstáculo, se hacen más fuertes. No es culpa nuestra que estemos hechos de batería, de maldad. No somos gente corriente y no necesitamos la verdad. Llegará el día que se una nuestra fe. Cada vez seremos más influyentes. Permítenos escuchar tú. ¡Escudos! ¡Tú no crees en nada! Estamos esperando un hijo. No quiero ser una molestia para ti. La verdad no es una idea, un concepto o un estado mental. El valor para vivir sin la verdad. Tienes tú ese valor. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras no servirán para hacerle cambiar. Eso es un hecho. Y no solo palabras. Porque la verdad es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. 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 Cógelo y léelo. Cógelo y léelo. Cógelo y léelo. Las epístolas del apóstol San Pablo. No en los disturbios, ni en la bebida, ni en las alcobas y el abandono. No en la discordia y en la envidia. Poneos a disposición de Jesucristo y no hagáis provisión de la carne para satisfacción de la lujuria. Poneos a disposición de Jesucristo. 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 A disposición de Jesucristo. A disposición de Jesucristo. A disposición de Jesucristo. Padre. Hijo. Siempre he hablado. Demasiado. Hoy, por primera vez, he escuchado. Le escuché a él. 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 Exhaló fragancias y creció en mi corazón. Y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe. Tuve hambre y sed. Dios me tocó y me trajo la paz. Te has humillado a ti mismo. Has humillado al emperador. Mi hijo. Has humillado a todo el imperio. Por tanto, por tanto, quedas depuesto como orador de la corte. Ya no eres la voz del emperador. Nadie. Nadie volverá a escuchar tu voz. Valerio. 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 ¿Verdad? ¿Por qué? Tú traicionaste nuestra confianza. Nos has hecho parecer ridículos delante de todo el imperio. No toleraremos semejante afrenta. Ya no eres bienvenido aquí. Vuelve al lugar de donde viniste. Entonces no pudieron requisar la basílica. Tu conversión dio valor a la gente que ahora la habita. La emperatriz no pudo matar a todos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Iré a Hostia con mi madre y mi hijo. Desde allí embarcaremos hacia África para volver a casa. ¿Y cuándo consigas llegar? Quiero estudiar y rezar. Vivir en reclusión. No te será fácil vivir en reclusión. Te lo digo por experiencia. No creo merecer el sacerdocio. Te pediremos algo más que eso. Toma. Es tinta. Debes utilizarla toda. He hablado con el patrón. Partiremos en tres días. Siempre quise ser enterrada en mi tierra. En África. No es el momento de pensar en eso, madre. Tienes razón. Ya no importa. Entiérrame donde quieras. Incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre desee. Por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha. Frágil. Temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío. No hay nadie, no hay ninguna necesidad. 430 después de Cristo, Hipona. Lucila os dirá dónde ir. Ve. Estos son los últimos libros. Solo quedan los manuscritos de la ciudad de Dios. Después de eso ya estará todo en los barcos del Papa. Casi lo he terminado, Posidio. Déjame trabajar un poco más. Un poco más. Dirigíos hacia allí. Lucila. Vamos. ¿Qué quieres? ¿Reclutarme a mí también? No, no. Solo mirarte. Bien, ya me has visto. Vamos, daos prisa. Será esta noche. Es lo que Roma necesita. Más héroes muertos para adorar. Sí, lucharé por Roma. Pero viviré por ti. Porque tú me has hecho desear vivir. Quedan más en la biblioteca. Mi tío, disculpa. ¿El obispo Agustín es tu tío? Es hermano de mi padre. Son demasiados. Fabio. Fabio. Comprendo tu resentimiento hacia mí. Pero escucha. No sacrifiques tu vida, ni la de tus hombres, para defender un imperio en decadencia. Soy romano. Un oficial del imperio. Y es lo que seré hasta el final de mis días. Un hombre es lo que ama. Si amas a la tierra, serás de la tierra. Si amas a Dios, serás de Dios. Como dicen las Escrituras, todos somos dioses e hijos de Dios. Yo no soy hijo de ningún Dios. Yo soy hijo de un hombre que murió cuando yo solo era un niño. ¿Sabes, Lucila, quién mató a mi padre? Tu amado tío. El gran obispo Agustín. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Recuerdo cada detalle. Ambrosio tenía razón. Me hice sacerdote. Pero Dios quería más de mí. Por entonces, había sido obispo durante algunos años. Ahora que las confesiones están terminadas, ¿qué dictarás en esta estancia? Tengo algunas ideas en la cabeza. Pero una en particular es urgente. Un libro para defender a la iglesia de la acusación que dirige el imperio para destruirla. Desde que Roma fue saqueada por Alarico, la iglesia ha sido culpada por todo. En cambio, la iglesia será la que cuente las tradiciones de Roma en estos tiempos tan inciertos que corremos. ¿Has elegido el título? La ciudad de Dios. Obispo. Algo terrible. Dios mío. Dios mío. Es el padre Babilo. Le han cortado las manos. ¿Por qué? Y también le han cortado la lengua. Lo han hecho los donatistas. Donatistas fanáticos. Hay una diferencia. Conozco la diferencia. Pero cuando la palabra muerte sale a la luz, la gente no hace tan sutil distinción. Corremos el riesgo de una guerra civil entre católicos y donatistas. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Un consejo? Sí. Eres el obispo de los donatistas y yo el de los católicos. Reunamos a nuestros sacerdotes para un debate en Cartago hasta que establezcamos quién tiene la razón y dónde está la verdad. La verdad. La verdad. Y después de que hayamos establecido la verdad... Si la verdad recae sobre los donatistas, nosotros nos convertiremos en donatistas. Si recae sobre los católicos, vosotros os haréis católicos. Todos queremos la paz. Pero no hay una verdadera paz sin la verdad. Encontrémosla juntos. Eso sería una disputa injusta. Nadie puede ganar a un orador como tú. Yo no participaré en el debate. ¿Tú no participarás en el debate? Solo me preocupa una cosa, Sidonio. La verdad. Si por un casual, los católicos ganaran el debate, no quisiera que nadie sospechara que se debió a la habilidad de la retórica, sino a la verdad de los argumentos. Una condición. El juez tiene que ser neutral y fuera de toda sospecha. Lo elegiremos juntos. Hilario, lo mitio. Hemos venido a Cartago porque eres el juez más estimado de toda la provincia. Normalmente juzgo asuntos criminales, no religiosos. Ni siquiera soy cristiano. No hay diferencia. Solo deberás juzgar la verdad. Debéis tener mucha confianza en vosotros para poner todo en juego en un debate público. En nosotros no. En la verdad. Demasiada gente ha muerto ya en ese conflicto. Por eso te necesitamos. Fabio. Mi hijo, Fabio. Tiene la misma mirada que mi hijo solía poner. Bueno, está enfadado porque prometí pasar el día con él. Es culpa mía. Culpa mía. Hoy tengo que privarte de tu padre. ¿Estás seguro de que no quieres hablar hoy? Lo harás bien. Preferiría escucharte. ¿Sabes, Posidio? Fue precisamente en ese tribunal donde todo empezó para mí. Esperemos que no sea donde todo acabe para ti. ¡Fue precisamente en el pueblo! ¡Cartagineses! Cartagineses, permitidme hablar. He sido llamado para emitir un juicio sobre vuestro debate. Escucharé atentamente a ambas partes. Juzgaré con imparcialidad. Y confiad en que la verdad que descubramos hoy os ayude a uniros. Abro oficialmente este debate e invito al obispo donatista Sidonio a que hable primero. Ilustre juez. Hoy hablo ante vosotros, buenas gentes, de Cartago y ante Dios. Podría hablar de nuestra religión, del pecado, de la traición a las Escrituras o de la historia fracturada con nuestros hermanos católicos. Pero hoy quiero hablar de un hombre, un sacerdote que ha sido el mayor pecador de todos. El obispo Agustín. Todos sabéis que llevo demasiado tiempo callado. Es hora de descorrer los pelos que han tenido escondida la verdad de vuestro querido obispo. Un hombre impío que ha representado a asesinos y a individuos de la peor catadura moral. Fue esclavo de la ambición que le llevó a buscar el éxito a través de su habilidad con la retórica. Un hombre de Dios consumido por la lujuria, la avaricia y el ego y de un enorme narcisismo que le condujo a no adorar a ningún otro dios más que a él mismo. Este debate es sobre la verdad. Pero esa verdad ha sido eclipsada por un hombre. No hay mayor pecador en todo el imperio que Agustín. El hecho de que se convirtiera en sacerdote es la prueba de que no se puede confiar en los católicos. ¡Muéganos! Había decidido no participar pero ya que soy el principal asunto de la discusión es mi obligación hablar. Sidonio está en lo cierto. Ambicioso, lujurioso, narcisista fui todas esas cosas pero Dios me dio una madre. Ella me enseñó que nada en este mundo material merece nuestra ambición. Dios me dio una mujer. Me enseñó que amar significa renunciar a uno mismo. Dios me dio un hijo y pensé que él había sido creado a mi semejanza. después Dios me lo quitó para enseñarme que fue creado a su semejanza. Ambicioso, lujurioso, narcisista, yo fui todo eso y todavía lo soy como lo somos todos, como lo somos todos pero ninguno está solo nunca, ni siquiera en la desesperación o en la oscuridad. Dios está con nosotros. Dios es más hermano que ningún hermano, más amigo que cualquier amigo, más amante que ningún amante. aplausos, a la oscuridad, Aplausos, un gran amante. un gran amante. Aplausos, un gran amante. No, no, no. Victoria para los donatistas o la próxima será para tu corazón. ¿No vienes a la cama? Ahora mismo voy. ¿No has tomado ya una decisión? Aún lo estoy pensando. Vamos, Fabio, da las buenas noches a tu padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, hijo mío. Vamos, corre. Me gustaría que Agustín no te hubiera metido en este asunto. Solo debo determinar la verdad. Soy juez, es mi obligación. Pero también eres padre. Y esposo. No lo olvides. 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 Soy juez. Usted. Me pedisteis un veredicto sobre vuestro debate. Pues bien, cuando un juez pronuncia su opinión, también expresa un juicio de él mismo. Buen juicio si es justo en su decisión. Mal juicio si su decisión es deshonesta. Por lo tanto, con gran interés y en nombre de la autoridad que se me ha otorgado, la victoria del debate es para los católicos. La doctrina que mantienen es la verdadera. Levanta la guardia. Levántala y ataca. ¡Excelente! Algún día tendrás que defender a tu familia, junto a Roma y a todo el imperio. ¿Dónde estarás tú? Bueno, tendré que hacerme viejo. ¡Padre! ¿Te acuerdas de aquella vez? Que estábamos en la playa, éramos muy felices. Cuando empujamos a mamá al agua. Hilario. Lo siento. No te disculpes. Fue mi obligación. Soy juez. Dame tu bendición. Cuéntame más cosas de la ciudad, de la que estás escribiendo. De la ciudad de Dios. Pronto, tú la conocerás mejor que yo. Han pasado los años. Pero no te comprendí a ti. Ni a mi padre. Tu padre murió por defender la verdad. Como estás dispuesto a morir para defender al imperio. Pero el imperio se extinguirá. La verdad por la que murió tu padre, no. No. Mi padre murió por nada. Y si el imperio termina... Los cristianos seréis los culpables. Porque vosotros... Le habéis traicionado. No comprendo lo que ha dicho. Están llegando. Entonces Fabio no tiene por qué atacar. Esperaremos a que llegue la flota de Roma. Iré a decírselo. Espera. Si Fabio vence en la batalla, será mi éxito. Si pierde, la flota imperial llegará y resolverá todo, demostrando que yo tenía toda la razón. Y que Agustín estaba equivocado. Exacto. Oh, Dios mío. Desde los abismos del mar, las profundidades del corazón de los hombres estallan las tormentas, las guerras. Tú vences y haces que parezca un sueño. Como aquel día en el lago Tiberiades, cuando estabas con los apóstoles. Yo como ellos debo gritar, maestro, maestro, vamos a morir. ¿No te importa? Despierta, maestro. Calma los vientos como aquel día. Vamos, moveos. Aplaca los corazones de los hombres y pregúntanos cómo hiciste aquel día. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿No tenéis fe? No has dormido. Tú tampoco. Tiene un caballo. Un caballo sin pinete. ¿Qué es eso? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Y ahora hemos perdido una batalla, no una guerra. Han perdido sus cabezas, no solo una batalla. Bueno, intentemos no perderla nosotros también. Confía en mí. Lleva arrodillada ahí desde anoche. Márchate en los barcos que ha enviado el Papa y llévala contigo. Ya no hay esperanza para esta ciudad. Si no regreso, tú te pondrás al manto. Me llamo Agustín. Soy obispo de Hipona. Desearía hablar con tu rey, Genserico. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Llévalos! ¡Llámalos! ¡Listo sea! ¿Qué haces ahí? ¡Listo! ¡Venga por acá! Vuestras tropas atacarán desde la parte oeste. ¡Listo rápido! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡El obispo de Hipona! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! Tienen que estar muy desesperados para arriesgar la vida de su ciudadano más ilustre. ¿Qué has venido a pedirle? Nada. Solo he venido a hacerte una oferta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y acaso piensas que voy a aceptarla? Podrías convertirte en un gran rey. ¡Ya soy un rey! ¡Un rey de un gran imperio! ¡No! ¡No! ¡Bandido jefe de unos desalmados! ¡Ya soy un rey! ¡O el de un bandido! ¡Haz lo correcto! ¡Y ver a los prisioneros! ¡Y cógeme a mí! ¡Bandido jefe de un gran rey! 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 ¡Hoy soy feliz por no haber muerto por Roma! ¡Genserico ha propuesto un acuerdo de paz! ¡Todos los ciudadanos serán liberados si deponemos las armas y abrimos las puertas de la ciudad! ¡Será el comienzo de una nueva era para Hipona! ¡Desde ahora será completamente diferente! ¡Sí! ¡No debemos tener miedo! ¡No debemos temer a nuestros vecinos! ¡Y hoy los vándalos son nuestros vecinos que Dios nos ha enviado! No les conocemos, decís Son hombres, yo os lo digo Son diferentes a nosotros, decís No más diferentes que cualquier hombre de otra cultura Decís que son nuestros enemigos Se convertirán en nuestros amigos ¡Os lo juro! ¿Qué es lo que quedará de Hipona si cae en manos de los vándalos? Una ciudad es sus ciudadanos, gobernador No sus murallas Las murallas son importantes, obispo Abrir las puertas de Hipona significa perderlo todo ¿Casas? ¿Posesiones? ¿Poder? Sí, todo Pero es un precio razonable por la vida ¿Qué clase de vida sería esa? Sería vida Ciertamente más rica que si nos apegamos a nuestras posesiones Tengo una propuesta mejor He recibido un mensaje del emperador La flota imperial llegará esta noche Gensérico resultará derrotado Y nuestra querida ciudad será liberada para siempre Ya intentaste una vez confiar en tu fuerza en vez en la de Dios Recuerda lo que ocurrió Tenemos a la flota imperial ¿Para qué necesitar a Dios? Si has tomado esa decisión entonces ya no me necesitéis más Es la decisión que debemos tomar Mañana al amanecer los barcos que envía el Papa partirán El que quiera embarcar será bienvenido El que no se quede y luche perderá todas sus posesiones Fabio Obispo ¿Qué haces aquí? ¿No tienes que estar preparado para liberar a esta ciudad? Ya no quiero esa clase de libertad Tú me has liberado hoy No Has sido el Señor Ni siquiera sabía que estabas vivo No estoy hablando de la libertad de Gensérico Hablo de la libertad de la vieja Roma Me has hecho ver que puede haber una nueva Roma no construida sobre el miedo armas poderosas o glorias pasadas Necesitamos una ciudad fundada de esperanza, de fe e incluso de amor a los enemigos Debe ser una ciudad de... Una ciudad de Dios Entonces También yo algún día se lo agradeceré Recuerdo a mi padre en su lecho de muerte Pidiéndote que le hablaras de esa ciudad Bien Hoy entiendo por qué Hay algo más que quiero pedirte, obispo Gracias por ver el video ahora sois marido y mujer nos esperan tiempos difíciles pero seréis una luz en la oscuridad una luz de amor por eso os digo si estáis en silencio estaba sí con amor si habláis hablad con amor si os adoctrináis adoctrinaos con amor si perdonáis perdonad con amor que el amor crezca dentro de vosotros porque sólo el bien puede subir desde su origen amad y vivir en paz hoy estoy aquí en honor a tu padre ese también todos todos por qué por qué has pedido que descarguen todos los libros el barco tiene que llevar el máximo de gente posible incluido tú yo no puedo irme lucila soy el obispo de ipod pero te han desdañado te han traicionado y cuántas veces he traicionado yo al señor y continúa amándome y yo debo ser un testimonio de ese amor fabio embarcada antes de que sea tarde y cuida de ella no no vamos 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 Barcos ardiendo en el horizonte, barcos ardiendo. ¿Son vándalos o romanos? Es imposible distinguir. ¿Barcos vándalos o barcos romanos? Es imposible de saber ahora, señor. Los barcos están a la venda. Debemos esperar a que amanezca. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡La flota imperial ha resultado derrotada! ¡Ha sido derrotada! ¡Los vándalos han destruido la flota! ¡Vamos, abandonad todos, Ipona! ¡Abandonad, 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 Ipona! El amor es el amor. Perdura en la adversidad Nos da prudencia en la prosperidad Es fuerte ante el sufrimiento Se regocija de las buenas obras Está libre de tentación Es generoso en hospitalidad Alegre entre los amigos Paciente con los descreídos Es el espíritu de los libros sagrados La virtud de la profecía La salvación de todos los misterios Es la fuerza del conocimiento La bondad de la fe Es riqueza para los pobres Vida para los moribundos El amor lo es todo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los libros no! 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 El mundo morirá por transformación, no por absoluta destrucción. Así lo dijo San Pablo, porque se pasa la figura de este mundo, vivir sin solicitud ni cuidado. El imperio romano decayó pocos años después. Los libros de San Agustín todavía se leen en todo el mundo. Los libros de San Agustín Los libros de San Agustín Los libros de San Agustín